Piden modificar un proyecto eólico en San Crisanto José Inés Loria Palma, director de operaciones del proyecto ecoturístico Ejido San Crisanto. El proyecto advierte del riesgo que afronta los recursos naturales de este puerto en la franja norte de la costa yucateca no solo por los huracanes, sino por el desarrollo inmobiliario y el parque eólico de Sinamche que se planea construir en una superficie de 3.000 hectáreas. Actualmente, dijo, propietarios de tierras venden unas 500 hectáreas en las zonas de Manglar y Tzequiel, en lo que llamó un fraccionamiento virtual. Pero esa zona es área protegida, y no hay manera de revertir la prohibición del cambio de uso de suelo, a menos que las autoridades no cumplan su deber de aplicar la ley de equilibrio ecológico. En un recuento de los daños ambientales que ocasionaron los huracanes Gilberto, azotó Yucatán el 14 de septiembre de 1988, Esidoro, 22 de septiembre de 2002, Loria Palma aseguró que a 30 años del embate de los meteoros la fraja costera de Telchag puerto a San Crisanto ya recuperó. La vegetación, principalmente los manglares, cuyos árboles tienen una altura de 20 metros, son importante almacén de carbono y están convertidos en montañas, y túneles verdes que no solo dan una belleza al entorno, sino que generan beneficios ambientales y son importantes refugios de la fauna de la región. La recuperación y conservación de los manglares, y el aprovechamiento sustentable permita al ejido San Crisanto fomentar el ecoturismo en la zona, y este año calculan que facturarán 25.000 visitas al canal del manglar y manantial del lugar. Pero además, ha crecido al triple los servicios de hospedaje en cabañas, uso de la playa para pernoctas, y en la actualidad realizan un estudio para vender carbono que produce la selva del manglar. Dijo que una oficina de reserva de acción climática realizaría un protocolo en los manglares del puerto yucateco para calcular las toneladas de CO2 que tiene almacenada. Por ahora están en tratos con dicha agencia ambiental, y es probable que a fines de este mes se firme el contrato, y en octubre salgan los resultados del estudio. Sería la primera zona de manglares de México que acredita el almacenamiento del carbono, y lo venda a los organismos del cambio climático. La zona de Telchac y San Crisanto ya recuperaron sus manglares. Desde la carretera se ven las montañas verdes, y a la entrada al puerto de Telchac se atraviesa un túnel de árboles, señaló. Esta zona fue del impacto del ciclón Gilberto, que no hizo mucho daño porque solo tardó media hora en la superficie y entró al mar. Pero el huracán Isidoro mató el 99% de la vegetación de mangle porque tardó 6 horas para atravesar San Crisanto. Afortunadamente, dijo, ya tenían la restauración hidrológica de 11 kilómetros de canales, y eso permitió que el agua de mar se desplazara rápido y no se concentrara la salinidad. Además, ayudó a esparcir las semillas del mangle a lo largo de los espacios, y la semilla germinó y provocó que el manglar se desarrolle. Hoy día, San Crisanto tiene una selva verde con árboles de más de 20 metros de altura a 16 años de la destrucción de Isidoro porque está en constante mantenimiento del sistema hidrológico. Sin embargo, también hoy hay amenazas no solo de los ciclones, sino de los proyectos de desarrollo como son los inmobiliarios, y de un parque eólico que penetraría el manglar, insistió. Aerogeneradores es un riesgo ese parque eólico porque las bases de los aerogeneradores pueden ser diques que impidan que el agua que baja el manglar no llegue y se desvíe a otros sitios, advirtió. También observamos algunos proyectos de desarrollo inmobiliario en zonas del Tsequiel que ponen en riesgo esta reserva natural. En los manglares viven muchos venados, animales de la región y aves. Ojalá la autoridad modifique este proyecto eólico porque va a impactar la zona, tanto el flujo hidrológico como la fauna. Si dañan el manglar, dañarán todo. El proyecto ecoturístico, el almacén de carbono, la fauna y la vida de las comunidades que viven de los servicios ambientales, advirtió. Joaquín Chancamal creemos que San Crisanto produce 247 toneladas de carbono por hectárea. Eso sería como 200.000 toneladas, y es un amortiguamiento del impacto que ocasionan al ambiente 250.000 personas, recalcó. Es el equivalente al 15% de las emisiones vehiculares de todo el estado. Es mucho lo que está en juego para el medio ambiente. Esa es la importancia de la conservación de los manglares para los puertos y el estado. Luego señalo que los ejidatarios que viven del ecoturismo están muy pendientes de la venta de tierras, y del proyecto eólico y alzarán la voz cuando inicien la destrucción de los manglares.